... Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario... ...y por supuesto sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y si no me ven de pie es que tenemos un importante invitado, en este caso una muy distinguida invitada... ...e inmediatamente intentaré hacerle justicia a su currículum. Con nosotros, Karina Ochoa, licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco... ...en México, obviamente. Magíster en Desarrollo Rural por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Doctora en Desarrollo Rural por la Universidad Autónoma Metropolitana, también Unidad Xochimilco. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores de la Universidad Autónoma de México, 2013. Un año significativo también, ¿no? Sin duda. Un lauán. Por supuesto es una activista feminista, profesora e investigadora de la Universidad Metropolitana Unidad Azcapotzalco... ...como habíamos dicho. Docente de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México por siete años, impartiendo clases en la Licenciatura de Comunicación y Cultura. Bienvenida al club. Es integrante del colectivo y del Grupo Latinoamericano de Estudios Formación y Acción Feminista. Como parte de su militancia ha colaborado con diversas organizaciones de mujeres indígenas y feministas en México. Debate descolonial o descolonizador, así enfatizado. Trabaja los feminismos descoloniales. Sostiene que son diversos feminismos descoloniales. Esto es muy importante, nos va a tener que desarrollar eso. Y hace una contribución específica al debate descolonial consistente en plantear que la dinámica de conquista y colonización... ...está atravesada por dispositivos de feminización de la población colonizada. Esto, además de ser interesantísimo, suena un enfoque exquisito, ¿no? Y viniendo de su nivel académico, propongo que disfrutemos muchísimo de su exposición, más que de mis preguntas. Adelante. Sí, quizá primero hacer una breve aclaración. Yo he sido parte del Grupo Latinoamericano de Estudios Formación y Acción Feminista hasta hace un par de años. Es un colectivo que se formó tiempo atrás. Pero bueno, hoy ya no soy parte de este colectivo. Sin embargo, sigo participando de diversos espacios de reflexión, acción del debate descolonial. Y bueno, pues sí, después de esta aclaración vale la pena entrar a la discusión. Porque, como sabemos, desde hace algunas décadas en América Latina, un grupo de intelectuales, hombres y mujeres latinoamericanos, han posicionado dentro de la reflexión el debate llamado descolonial. Por supuesto, el doctor Enrique Dussel es un referente fundamental en esta discusión. Él ha estado en este programa en diversas ocasiones. Y es quien pone la piedra de toque de lo que sería el llamado giro descolonial. Aunque quiero aclarar que la actitud descolonial no viene de hace dos o tres décadas, sino que viene desde hace más de 500 años, desde el mismo momento en que Cristóbal Colón pudo pesar estos territorios. Es decir, el proceso descolonizador ha sido un proceso que viene también con el proceso de conquista y colonización. Pero el debate descolonial, a partir de la década de los 90, se empieza a tomar auge. Y hay varios elementos y varios temas que forman parte, digamos, de este impulso reflexivo. Y uno de ellos, parte del postulado básico de Dussel, que dice, En 1492 nace la modernidad como posibilidad, como subjetividad. Es decir, Europa, en el proceso de invasión de lo que conocemos hoy como los territorios americanos, se puede mirar a sí misma bajo un ego unificado que le permite constituirse desde una centralidad. Y para ello necesita a un otro, que somos nosotros, los pueblos amerindios, que tienen que ser inferiorizados y que son los que les reflejan su lugar de superioridad a lo que hoy conocemos como Europa. ¿Tienen que ser inferiorizados? Tienen que ser inferiorizados. Nosotros somos la cara oculta de la modernidad, dice Enrique Dussel. Somos la cara no visible, la cara luminosa de la modernidad. Tiene su mayor expresión, digamos, en la ilustración. Tiene su expresión política en el desarrollo de la Revolución Francesa y en la configuración del Estado-Nación, donde las banderas principales son libertad, fraternidad, etc. Pero a este... Y dejamos por allá igualdad. Igualdad lo dejamos guardado para la discusión. Y Garite... Más adelante. Pero bueno, nosotros somos... Esta es la cara luminosa, la cara luminosa de la modernidad es la que promete emanciparnos a través del uso de la tecnología, del uso de la razón. Es la que recupera todo el discurso kantiano de la salida de la minoría de edad, ¿no? Pero a esta cara luminosa le antecede y le precede una cara oculta, nos dice el doctor Dussel. Esto suena muy interesante. Muy estéril, porque eso es como hablar de... Nunca la vamos a entender. Y entonces lo que hacen justamente los teóricos y las teóricas del giro que hacemos, las teóricas del giro de colonial, es mostrar, evidenciar, develar esa cara oculta. Esa cara que es una cara gelosida, que, o sea, el proceso luminoso se antecede a partir de un acto irracional, que es el acto de conquista y desaparición de pueblos enteros, que tienen que ser sometidos e inferiorizados para que la cara luminosa pueda ser posible. Entonces, muchas veces hemos tenido a pensar que las consecuencias no deseadas de la modernidad son consecuencias colaterales y lo que nosotros planteamos es que no son consecuencias colaterales, sino que son elementos sustantivos para la configuración de esa cara luminosa de la modernidad. Ahora bien, muchas de las aportaciones que se han hecho a este debate han sido problematizadas desde diferentes aristas. Yo he hecho una serie de planteamientos que contribuyen no solamente al debate descolonial en general, sino que ponen el dedo en la llaga sobre el papel de los procesos de subordinación de las poblaciones femeninas en nuestros territorios. De ahí que yo me inscribo en el debate de los feminismos descoloniales, porque este proceso de configuración de la modernidad implicó el proceso de inferiorización de las poblaciones amerindias a través de procesos que deshumanizaron al indio. Y los discursos teológicos del siglo XVI, encabezados por los teólogos dominicos, fundamentalmente Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas, pero previamente también por Fray Francisco Evitoria, que desde mi punto de vista es el padre o el ideólogo realmente de la modernidad, develan algunas cosas que vale la pena profundizar. ¿Uniperocerra, Fray, anduvo por ahí o no? Bueno... ¿En el paquete? En el paquete, pero digamos que quienes dan las pautas principales de la discusión sobre lo indio, pues son estos tres teólogos dominicos. Recordemos que en ese momento los referentes del derecho positivo no son vigentes, lo que hay ahí es el debate teológico, que es el que da sentido legal, legítimo y natural a la discusión. Por lo tanto... Muy dogmático, además. Muy dogmático, por supuesto, pero recordemos que dentro de la tradición escolástica también hay una recuperación del pensamiento aristotélico. Entonces lo que tenemos en Ginés de Sepúlveda es una recuperación del pensamiento aristotérico para justificar la... Él era un partidario de que los indios no eran humanos, ¿no? O sea, que no podían ser cristianizados y que al no ser cristianizados y al no ser plenamente humanos, casi bestiales, lo único que quedaba como alternativa en el proceso de esclavización. En el otro pueblo tenemos a Bartolomé de las Casas, que por el contrario lo que dice es las poblaciones indias, las poblaciones nativo-americanas, en ese momento no se hablaba de América, ¿no? Hoy reconocemos esta región continental y caribeña como América, pero en ese momento pues se habla de las indias occidentales. En realidad se chocaron con un continente, ¿no? Exacto, se chocaron con algo desconocido para ellos. No, no es que lo descubrieron, iban a otra cosa y se encontraron con este... Se toparon y después aparece la lógica de la invasión, ¿no? Entonces no hubo ni descubrimiento ni encuentro. Entonces Bartolomé de las Casas es muy interesante porque se le reconoce como el defensor de los indios, ¿no? Es el que pugna porque los indios pueden ser evangelizados y para que sean evangelizados tienen que ser reconocidos como humanos. Un personaje hartamente molesto a partir de la colonización con este personaje adentro. Claro, pero es muy interesante porque Bartolomé de las Casas, a pesar de hacer una defensa de la humanidad del indio, de todas maneras no reconoce al indio y a la India, por supuesto, como son. O sea, Bartolomé de las Casas lo que hace es tener una mirada súper positiva de las poblaciones indias. Él dice que los indios de estos territorios son proto-cristianos. Perdón, ¿me están informando que tenemos una transmisión oficial o qué? Tenemos un corte. Bueno, parece que la seña de béisbol no funcionó bien. Vamos a hacer un corte y volvemos de inmediato con este acontecimiento en pleno desarrollo. Continúa, dossier. Volvemos con nuestra muy distinguida invitada. Y la doctora Karina Ochoa es hiper graduada y no voy a hacerle justicia a su currículum aquí porque lo que queremos es recibir su mensaje. Hablábamos de la impronta marcada por la Iglesia Católica también en la Conquista, ¿no? Y se me ocurrió hacer un poco de historia, tuve un flashback, que este enorme edificio en el que felizmente podemos mantener más de un canal de televisión antes fue un colegio. Y se hablaba de que aquí aparecía un fraile de pronto, ¿no? Y más de uno se llevó un susto de eso, de tener que sedarlo e internarlo. Pero eso parte de la leyenda mágica de este edificio. En cualquier caso, en cuanto a la conquista, ¿dónde habíamos quedado? A ver. Sí, nos habíamos quedado con Fray Bartolomé de las Casas. Yo decía que es un, bueno, se le reconoce como un fraile defensor de los indios. Y yo hacía la acotación de que, bueno, finalmente, aunque defendía la humanidad de los indios, no reconocía a los indios. Porque para él, los indios americanos, los amerindios, eran protocristianos. O sea, lo que argumentaba es que los indios americanos tenían una ética, un principio de naturaleza cristiana. Cumplían con todos los requisitos y las cualidades cristianas, la bondad, en fin, todo el conjunto de cualidades. Y que lo único que les faltaba realmente era conocer al verdadero Dios. Incluso la argumentación que se utilizaba para decir que eran unos bárbaros, eran unos bestias, porque hacían sacrificios humanos. Fray Bartolomé de las Casas le daba la vuelta diciendo, bueno, los primeros cristianos sacrificaban a su primogénito en nombre de Dios. Entonces, estas gentes sacrifican en nombre de Dios y se sacrifican a sí mismos en nombre de Dios. El único problema es que no conocen al verdadero Dios. Por eso, digamos, la vía que plantea Bartolomé de las Casas es la vía de la evangelización pacífica. ¿Cómo es eso de sacrificar al primogénito? Háganos luz. Sí, bueno, tenemos toda la tradición del primer cristianismo que se rompe cuando no es sacrificado Isaac. No sé si ustedes recordarán que los primeros cristianos, que además no son los cristianos trinitarios, sino los arrasenos, los cristianos unitarios, de donde viene no solamente la tradición judía, perdón, que tiene como antecedente todo el núcleo ético mítico judío o semita, sino de donde también viene toda la tradición coránica. O sea, son religiones abrámicas. Y en estas religiones abrámicas se reconocía el sacrificio del primogénito para Dios, ¿no? Los descendientes de Abraham. Exacto. Pero los arrasenos, esto fue durante mucho tiempo objeto de todas las reacciones había de ir por haber, ¿no? Incluso había una chanza popular, me acuerdo. Vinieron los arrasenos y nos molieron a palos, que Dios ayuda a los malos cuando son más que los buenos. Y eso es mucho más dramático de lo que parece, ¿no? Sí, mucho más. Es muy interesante. Yo creo que la historia de la cristiandad y del cristianismo tiene que ser revisada. Y en esa historia también vamos a encontrar un entendimiento diferente de lo que pasa en nuestros territorios a partir de la conquista y la colonización. Yo voy a regresar un poco a la historia de estos frailes dominicos para después también hacer el planteamiento que tiene que ver mucho con estos aportes que yo ubico dentro de los feminismos. Yo tuve grandes amigos con los dominicos en Hilo Témpore y los veía bastante avanzados en muchos aspectos, ¿no? Para preocupación incluso de la curia. Claro, la controversia de Valladolid se da en el seno del debate dominico. Y hay un tercer fraile, que es Fray Francisco Evitoria, que me parece que es el que realmente resuelve el problema desde una lógica, digamos, protomoderna. Ahora, Fray Francisco Evitoria, yo creo que él no llega a conocer la controversia de Valladolid, pero Fray Francisco Evitoria hace un planteamiento fundamental. Él dice, a diferencia del debate entre Bartolomé de las Casas y Ginés de Sepúlveda, que se ubica entre si tienen humanidad o no tienen humanidad los indios amerindios o las poblaciones amerindias, él lo que dice es que los reyes indios, como los niños, tienen derecho a sus propiedades y a sus territorios. Pero, como los niños, tienen un problema de administración de sus bienes, por lo cual requieren a una persona mayor, en virtud, que administre los bienes y los gobiernos. O sea, el problema que plantea Francisco Evitoria, que es el padre del derecho internacional, y que me parece que es el primero que fundamenta la lógica moderna, es que el problema indiano es un problema de autogobierno. O sea, no es un problema de humanidad o de no humanidad, no es un problema de derecho natural, sino de un problema de derecho civil. Es un problema donde podemos reconocer que estos reyes tienen derecho a su propiedad como los niños, pero lo que les hace falta es la capacidad de autogobierno. Por lo tanto, quienes tienen que administrar sus bienes son albaceas, que son personas mayores y mejores sin virtud, dígase, entonces, españoles, varones, etcétera, etcétera. Entonces, él posiciona cristianos, por supuesto. Y de conocida trayectoria. Exacto. Entonces, él posiciona el debate... Pureza de sangre también, ¿no? Él posiciona el debate en un lugar que tiene que ver con la cuestión de la soberanía y con la cuestión de la capacidad de gobierno. No por nada, 500 años más tarde, en México, en 1992, el levantamiento zapatista lo que plantea es, queremos que tener derecho a decidir sobre nuestros propios pueblos. O sea, es un problema que arrastramos desde hace 500 años y que las propias demandas del movimiento indígena a nivel, bueno, en México, pero también a nivel continental, vuelven a poner sobre la mesa 500 años más tarde, ¿no? Aquí hay un elemento importante, y es parte de los aportes que yo hago al debate descolonial, y es que en este planteamiento y en los propios planteamientos de Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas, hay una construcción de tutelaje sobre el indio, desde diferentes posiciones. El indio es visto como un sujeto no pleno, ¿no? Es decir, en algunos casos es visto como un no humano, como lo plantea Ginés de Sepúlveda, en otros casos es visto como un subhumano que puede ser convertido a través de un proceso de evangelización en humano, como es el caso del planteamiento de Bartolomé de las Casas, o es visto como un infante que tiene que ser tutelado. Ahora bien, después de 500 años uno llegaría a la conclusión de que ya hemos llegado a la mayoría de edad, ¿no? O sea, hemos perdido ya la condición de infancia y que hemos podido llegar a la condición de autogobierno. Muchos piensan que el proceso de independencia de los que hoy conocemos como las naciones en América Latina y el Caribe podría haber sido esa salida de la minoría de edad y el arribo a la mayoría de edad, pero no ha sido así. La dependencia colonial y neocolonial sigue vigente en nuestros pueblos. Y entonces yo lo que hago es un análisis mucho más profundo en donde planteo que en realidad el tutelaje que se establece desde estos principios teológicos, que van a seguir siendo el fundamento de la mirada moderna, asemeja el tutelaje más que al del infante al de las mujeres. Porque las mujeres en todos los discursos, no solamente de los teólogos dominicos, sino también del pensamiento griego, etc., pasa de un tutelaje del padre al tutelaje del marido. Por lo tanto, la condición infantil de las mujeres mantiene un tutelaje permanente que no acaba, a diferencia del tutelaje del infante, del infante varón. Entonces, yo lo que empiezo a hacer es un análisis a partir de los discursos teológicos del siglo XVI, donde empiezo a ver que la construcción de la noción de lo indio se asemeja mucho con muchos elementos del debate, no solo este que estoy planteando, sino incluso referencias textuales que dicen los indios son como las mujeres, o son como los niños, empiezo a plantear que hay un proceso de concepción de lo indio donde el referente de ese otro cercano, porque nosotros somos el otro lejano de Europa, como lo plantearía Dussel, ese otro cercano son las mujeres. Es decir, lo indio tiene como referente de dominación fundamental los procesos de dominación que los varones europeos, hoy conocidos como varones europeos, hacen contra las poblaciones femeninas. Y hay muchos más elementos, no solo en términos de los discursos teológicos, sino en términos de las prácticas. Tenemos a ese otro cercano como antecedente en el proceso de la cacería de brujas en Europa, por ejemplo. Muchos de los dispositivos de aniquilamiento, muchos de los dispositivos de desaparición, de desestructuración de las redes comunitarias a través de la cacería de brujas, que personas como Silvia Federici han registrado para entender el proceso del desarrollo del capitalismo en Europa, son mecanismos y dispositivos de dominación que luego fueron traídos a América y utilizados contra las poblaciones americanas, pero ahora ya no en el sentido de utilizarlo contra un sector de población femenino, sino hay un proceso de biopolítica del poder donde estos dispositivos son llevados ahora y aplicados ya no contra poblaciones femeninas, sino contra poblaciones enteras. Entonces, lo que encontramos también son registros donde podemos ver, por ejemplo, Bartolomé de las Casas lo dice, con la llegada de los conquistadores, con la invasión, lo que hay es un aniquilamiento de los varones, que además podrían representar la resistencia frente al ejército invasor, y lo que hacen es dejar vivos a musos, mujeres y niños. Y mozos son esos hombres que son feminizados y que no representan, digamos, posibilidad de resistencia. ¿Cómo ser feminizado? Feminizado en el sentido de que no son reconocidos masculinamente. Aunque sean hombres, son mozos, solo sirven para la servidumbre. Como un mozo de escuadra hoy. Sí, un proceso de masculinización, digamos. Y eso nos ayuda a explicar muchos de los fenómenos que hoy pasan en día. Es decir, estos patrones de dominación colonial, que tienen que ver con el proceso de feminización de la población originaria, nos pueden ayudar a entender los procesos incluso de feminicidio y el incremento de los procesos de feminicidio hoy en día. Es un tema demasiado vigente como para dejarlo pasar así, ¿no? No sé que no es su intención, pero ¿el feminicidio es una epidemia o qué? El feminicidio yo creo que responde a un patrón de dominación colonial que ha tenido un continuo en el tiempo. Es decir, tenemos procesos de feminización de la población indiana donde se aniquila toda posibilidad de pervivencia de lo masculino, porque lo masculino representa un peligro. Es el que va a reaccionar contra el colono. Exacto. Todo lo que tenga que ver con la idea de lo masculino representa la posibilidad de la resistencia entre la invasión colonial. O sea, ya ha habido heroínas mujeres, el promedio es... Digo, hay heroínas mujeres porque hay un aniquilamiento también de la población masculina, por un lado, y por otro lado porque las mujeres han sido parte importante también del desarrollo de muchos pueblos originarios de estos territorios que tenían otro tipo de papel dentro de estas sociedades para intrusión española. Entonces se puede explicar por muchos motivos, pero uno de los cuales es que hubo una lógica de aniquilamiento de las poblaciones masculinas porque podían representar resistencia a la invasión. Y había una lógica de solamente dejar a la población vulnerable o a la población que, desde la mirada del invasor, no iba a oponer resistencia. Lo cual tampoco pasó así, porque hay muchas mujeres a lo largo de la historia de la resistencia, que pasa no solo por el nombre de Bartolina Ciza o la negra Guiomara aquí en Venezuela, o muchas otras mujeres, Agustina Gómez Chechev, en el caso de Chiapas, que encabezaron ejércitos en contra de la corona y de la colonia y de la administración colonial. Pero este proceso de feminización, y ahora voy a llegar al tema del feminicidio, tiene como otro referente el caso de las poblaciones secuestradas y traídas en calidad o en cualidad esclavas a este continente, a las cuales nunca se les dio ni siquiera la posibilidad de ser reconocidas como humanas. A esas poblaciones, por tanto, se les dio el lugar de esclavos, porque eran bestializadas. Yo hago esta distinción. Mientras a las poblaciones negras se les bestializa, por lo tanto, el sistema de dominación y explotación pasa por el esclavismo, en el caso de las poblaciones amerindias hay un proceso de feminización que implica un proceso de subhumanización o no plena humanidad, o una humanidad no plena donde se les consideran subhumanos productores de objetos, donde el sistema de explotación es la servidumbre y no la esclavitud. Ahora, el desarrollo del capitalismo necesita... ¿Diferencia entre servidumbre y esclavitud en ese caso colonial? Sí. Por un lado, tenemos que la esclavitud, este elemento fundamental... Es un objeto. Es un objeto, es una bestia. Es una bestia que no tiene que ser de ninguna manera considerada con ningún derecho de humanidad. Entonces, lo que hay que hacer es explotarla al máximo sin ningún tipo de retribución... Y mientras dure. Y mientras dure, exactamente. Mientras que en el caso de la servidumbre, la servidumbre y el indígena feminizado se convierte en el precedente del obrero. Qué interesante eso, ¿eh? Vaya salto. O sea, el capitalismo necesita de la servidumbre como mecanismo para el desarrollo paulatino del propio capitalismo. El esclavismo por sí mismo no va a dar el salto al desarrollo del capitalismo, pero también necesita del esclavismo para el desarrollo del capitalismo. Entonces, estos dos sistemas, el de servidumbre y el esclavo, son los que posibilitan el desarrollo del capitalismo. Ahora bien, este proceso de feminización, yo sostengo que tiene un continuum en el tiempo y que se expresan fenómenos como el proceso del feminicidio o como el incremento de las violencias machistas en las sociedades nuestras. ¿Y por qué? Que no ha bajado, además. No ha bajado, sigue incrementando. Yo cuando digo que interesante me siento sacrílego, ¿no? Pero que interesante es un enfoque, digo, porque el tema es escabrosísimo. Sí, es muy escabroso, pero tiene que ver con cómo en sociedades donde los mandatos masculinos, como el de que seas protector, seas proveedor, seas fuerte... ¿Administrador? ¿Administrador? ¿De bienes y haciendas y de vidas? Exacto. Entonces, todos estos mandatos masculinos, ¿no? Que te permitirían, en calidad de hombre, una autoafirmación masculina, no pueden ser posibles en sociedades. Por ejemplo, en México ha incrementado la violencia de manera... en México y Centroamérica, ¿no? O sea, entonces, un varón, padre de familia, heterosexual, etcétera, sale a las calles con su familia y no puede garantizar la seguridad de su familia. Si sale un sicario, si sale un asaltante, le da un tiro, no puede hacer nada por garantizar. El mandato de protección queda anulado. Tampoco, ante la situación económica que vivimos en los países latinoamericanos y caribeños, un integrante masculino de la familia trabajando sería capaz de sostener una familia. Tienen que trabajar la mayor parte de los integrantes adultos y muchas veces hasta no adultos de la familia para que pueda haber un nivel de sobrevivencia en ciertos sectores sociales. Con lo cual, los mandatos masculinos no pueden ser realizados y los procesos de autoafirmación masculina son imposibles en las circunstancias en las que vivimos en las sociedades latinoamericanas y caribeñas. En ese sentido, lo único que queda es el monopolio del uso de la fuerza física o el uso de la fuerza física como garante de la autoafirmación masculina. Y ahí podemos entender cómo los feminicidios y cómo el incremento de la violencia machista forma parte de estas lógicas de feminicidio del otro, de masculinización. Necesitamos empezar a dejar estas masculinidades tóxicas para ir construyendo masculinidades no tóxicas que puedan posibilitar la autoafirmación masculina desde otros lugares sin que esto implique un acto de violencia contra las mujeres. Ojo, este acto de violencia contra las mujeres es también colonial porque hace 500 años con el aniquilamiento de las poblaciones masculinas o del sector de población masculino y la preservación solamente de mozos, mujeres y niños, lo que se hace es que la violencia colonial, la violencia genocida y la violencia invasora tiene un efecto directo sobre los cuerpos femeninos y sobre los cuerpos de los infantes y los hombres que han sido feminizados. Y entonces, esta dinámica no ha cambiado demasiado, solo ha cambiado la forma, pero en esencia el patrón de dominación colonial prevalece. Y podríamos hacer un registro de muchos patrones de dominación colonial que tienen su origen hace 500 años y que prevalecen desde otras maneras y otras formas en la actualidad y siguen vigentes en las lógicas de reproducción de la vida de nuestras sociedades. ¿Alguno...? Pienso en todo el tema del racismo porque además mi tesis fundamental es que los patrones de dominación colonial tienen como referente los procesos misóginos que se dan en Europa. Tenemos también el caso del mundo musulmán, donde ya aparece también la idea de raza. Pero bueno, el referente de los sistemas de opresión que se dan contra las mujeres en Europa y que son luego traídos, exportados en el proceso de conquista y colonización y de invasión. Pero también tenemos todo el proceso del racismo, es decir, el proceso de imposición racial transfigura toda la lógica misógina y patriarcal y la convierte en una lógica racial. En la medida en que ya no es aplicada solamente contra poblaciones femeninas, sino contra poblaciones enteras, el problema del racismo tiene ahí una cosa medio extraña de transfiguración entre la misoginia y el patriarcado europeo transferido a la lógica del racismo. Otro de los patrones de dominación colonial, y lo voy a plantear como muy rápido, tiene que ver, por ejemplo, con el tema de que las poblaciones colonizadas y conquistadas fueron destinadas a ser poblaciones iletradas, poblaciones rurales. O sea, se nos despojó de todas las formas de recreación de la vida. Nos despojaron de las formas simbólicas, pero también nos despojaron de formas objetivas como nuestra arquitectura, nuestro arte, nuestra lengua. Y se nos destinó a ser inferiorizados, iletrados, rurales, bárbaros, subdesarrollados, etcétera. Cero movilidad social. Cero movilidad social, obviamente a través de la lógica de la racialización, que es la lógica de la deshumanización del otro. ¿Y qué papel juega la Santa Madre Iglesia ahí? Bueno, la Santa Madre Iglesia es básica en el proceso, porque si nosotros regresamos al inicio de esta entrevista, yo inicio con los discursos teológicos del siglo XVI, y una de las acotaciones que hice justamente fue, es el diálogo teológico que se da, o es el debate teológico, porque en ese momento no hay bases del derecho positivo. Lo que hay y lo que legitima, digamos, la lógica de la cristiandad y del imperio de Castilla y León, pues tiene que ver con toda la lógica religiosa. Porque llegaron con la espada y la cruz. Porque llegan con la espada y la cruz. Y la cruz representa toda la justificación ideológica para conquistar los pueblos, dicen descubiertos, pero sabemos que no fue un descubrimiento, fue una invasión. Entonces, por supuesto, es básico, es básico todo el discurso teológico y es básica la Iglesia. Y es básica la Iglesia porque la Iglesia, digamos, es la que opera también. Por un lado está la invasión armada, está toda la lógica genocida, pero por otro lado está toda la invasión ideológica. Y la invasión ideológica viene con la cruz. Viene con la cruz, sin lugar a dudas. ¿Alguien se preocupa de estos valores hoy en día, aparte de la exquisitez académica de gente como usted? Yo estoy convencida... ¿O el revisionismo está mal visto? No, yo la verdad es que cada vez estoy más convencida que el debate de colonial está siendo más comprendido por la gente de a pie que por la propia academia. El debate descolonial resulta muy controversial dentro del ámbito académico. Y esto tiene que ver con el ejemplo que iba a dar sobre estos otros patrones de dominación que prevalecen. En el sentido de que, por ejemplo, a las poblaciones amerindias, al ser destinadas a ser iletradas, a ser subdesarrolladas, todo tipo de conocimiento que se produce desde esos sectores de las poblaciones racializadas, no se le considera conocimiento. Se le considera un saber. ¿Repita eso, a ver? ¿No se le considera...? Conocimiento. Conocimiento válido. Es un saber. Entonces, la partera, el médico, la médica tradicional, la chamana, el chamán, lo que tienen son saberes. No tienen conocimiento. El conocimiento lo tiene un doctor, lo tiene un ingeniero. El campesino que conoce perfectamente cómo hacer el trabajo de la tierra, en qué momento, que utiliza una serie de técnicas y métodos para la alabanza. No tiene una arrestación. Sí, sí. Y si además viene la plaga, sabe perfectamente qué utilizar, en qué momento de la luna. Todo eso no es considerado como conocimiento. Es considerado como superstición o como saber. ¿No? Y esto es parte de los patrones de dominación colonial, porque entonces el único saber es el saber científico, que es el saber... El único conocimiento válido se da en las instituciones educativas, que son las universidades que tienen el método científico, que es un método racionalista y positivo. Y que además traen toda la carga doctrinaria del viejo, del conquistador. Totalmente. Que trae toda la carga doctrinaria del modelo moderno, que es el modelo del sistema mundo moderno colonial. ¿No? Entonces, claro, todo el método científico nos plantea un enorme problema, porque nosotros los científicos vamos a observar, los científicos sociales, por ejemplo, nosotros vamos a observar a nuestros objetos de investigación. O sea, vamos al laboratorio social... Pero siempre mirando hacia abajo. Siempre mirando hacia abajo y desde un lugar de neutralidad. Como si nosotros no cargáramos con una mirada de mundo, con unos lentes que están construidos desde el sentido de mundo de la modernidad, que lo que hacen es reproducir la lógica racionalista, positivista, moderna, pensando que es la objetividad. Y somos químicamente puros. Y somos químicamente puros. Entonces, hay tres falacias fundamentales en el pensamiento científico. La pretensión de neutralidad, la pretensión de objetividad y la pretensión de universalidad. Esa última sí, cada vez más difícil. Pese a todo, la interconexión mundial con los satélites, ¿no? Pese a todo, hay una pretensión de universalidad. Es decir, el conocimiento científico es universal. Aunque no lo sea, lo asume como universal. Y este conocimiento es profundamente eurocéntrico. Pero como nos posicionamos, como diría Santiago Castro Gómez, desde el Ibris del punto cero, entonces pareciera... A partir de eso, disculpe mi ignorancia. Santiago Castro Gómez dijo... Plantea que el conocimiento científico, y por tanto la mirada del científico, se posiciona desde el Ibris del punto cero, desde el lugar cero, desde el Big Brother, ¿no? Desde eso que todo lo mira, pero que lo mira con esa pretensión de neutralidad que es real. Porque en realidad, todo este conocimiento moderno, en realidad contiene la reproducción del sentido del mundo de la modernidad y del racionalismo moderno, ¿no? Entonces, obviamente nosotros creemos que, bueno, el conocimiento científico es el conocimiento legítimo y verdadero y que el conocimiento campesino, que el conocimiento popular, es más, en términos del arte, bueno, el arte está en las bellas artes, mientras que lo que hace un productor, una artesana, es artesanía. O sea, los procesos de jerarquización que dan sentido a la estructura de organización de nuestros pueblos a partir del proceso de conquista, invasión y colonización, se ha transferido a todos los niveles de la vida. La academia por un lado... El arte por otro, este... O sea, y si lo vamos viendo, esa jerarquía va a aparecer todo el tiempo. Además, ¿quiénes producen arte? Bueno, generalmente son los sectores más raciales, perdón, los sectores más blanqueados, la gente, las élites, la gente que en términos de clase, raza, género, tiene privilegios. ¿Y quiénes producen artesanía? Pues la gente más desprivilegiada en términos de raza, clase, género, etcétera, etcétera. Entonces, estas jerarquías que nos parecen tan naturales o que nos parecen tienen que ver con un tema de pues que se ponga a trabajar, ¿no? Uno ve las ruinas donde había principios de observatorios astronómicos. Por supuesto. En cuanto a la patria grande, latinoamericana y caribeña, se encuentran rastros así, ¿no? Exacto, pero eso, por ejemplo, fue interrumpido. El desarrollo de ese conocimiento, el desarrollo de esas formas de reproducción del arte, el conocimiento, del sentido del mundo, que también está asociado hoy a la idea de espiritualidad, fue interrumpido con el proceso de conquista y colonización. Si no es más lejos, en el altiplano uno ve aquella puerta, es porque el sol en determinada época del año va a aparecer por ahí y significa el desprendimiento de toda una serie de ceremonias y la referencia a lo adecuado, por ejemplo, para tratar la tierra, ¿no? Lo cual es imprescindible. Y se ha querido presentar como un tema de mito, ritualidad, ¿no? O sea, cuando en realidad el mundo moderno es tremendamente ritual, pero a eso no le llamamos ritualidad, ¿no? O sea, nosotros vivimos una ritualidad de la modernidad impresionante, pero eso no es ritualidad. Lo otro sí tiene que ser entendido como ritualidad. No lo podemos entender como mecanismos, formas de conocimiento que implica también ciertas formas de ritualidad, pero la modernidad es tremendamente ritual y es tremendamente religiosa. El proyecto moderno, incluso en términos de su estructura política, es tremendamente religiosa. Solo que fue extraída la dimensión, digamos, sí, religiosa, digamos, voy a dar un ejemplo muy puntual. ¿Cómo está organizada la estructura moderna del Estado? O sea, nosotros tenemos un presidente, que es el representante de Dios en la Tierra. Mi país, cada seis años, se nombra al representante de Dios en la Tierra. Tenemos un libro sagrado, que es la Biblia, ¿no? O sea, si nosotros vamos haciendo, digamos, el paralelo, nos vamos dando cuenta que el Estado moderno, en realidad, es un Estado que recupera toda la estructura de la Iglesia, ¿no? O de la estructura religiosa, pero que, digamos, en el proceso de laicismo, va despojando de toda su dimensión religiosa y va dejando solo la estructura. Esto yo no lo digo. Incluso Weber, pues tiene el libro de Ética Protestante y Espíritu del Capitalismo, donde explica perfectamente, en el caso del desarrollo del protestantismo, cómo posibilita el desarrollo del capitalismo. Sí, recuerdo alguna síntesis de gobiernos muy duros que decían, Dios, patria, hogar. Sí, ¿no? En realidad, el proyecto moderno es un proyecto que se alimenta cuando decías, bueno, la Iglesia, ¿qué tiene que ver en esto? O sea, sigue teniendo que ver en esto. Por supuesto, la estructura del Estado moderno es una estructura que deviene también de toda la estructura religiosa de la Iglesia, que pero ha sido, en los procesos que se dan de laicidad, pues despojada de sus elementos, digamos, de fe. ¿Cuándo aparece la logia amazónica en todo esto? En los procesos independentistas, para empezar, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y tenemos ahí, yo creo que hay mucho de donde empezar a explorar. Yo creo que una de las cosas que convoca el debate descolonial es a releer nuestra historia. Por ejemplo, ahora que dices, bueno, toda la logia amazónica y la influencia amazónica en los procesos de independencia y en ciertos personajes que fueron fundamentales, yo creo que tiene que ser releído también desde esta veta descolonial. O sea, yo creo que podemos reencontrarnos, necesitamos hacer una mirada al pasado desde otro lugar. Y esto tiene implicaciones muy importantes que yo creo que hoy se asocian con procesos en Venezuela. Este proceso... Ahí vamos bien, porque usted no está contaminada por la convivencia. Quiero exprimir su transferencia de conocimientos para todos los... Muy fieles televidentes que tenemos. Sí, yo digo, es necesario, o sea, el debate descolonial es muy potente, tiene una gran potencialidad porque nos permite volver a vernos. Necesitamos nuevamente dialogar con el pasado desde este enfoque descolonial. Eso nos permitiría repensar la historia que nos han contado, porque como sabemos, la historia la escriben los vencedores, no los vencidos, ¿no? Entonces, una de las convocatorias potentes del debate, del tema descolonial es, necesitamos dialogar nuevamente con nuestro pasado. Y eso significa reescribir la historia, repensar, no solo nuestra historia en términos regionales, del continente americano y el Caribe, sino en términos mundiales. Necesitamos repensar realmente la historia mundial. Reescribir la historia, dijo. Repensarla y reescribirla. Tenemos que disputar una otra versión de la historia. Va de retro. Porque además, sí, va de retro, sin duda. Porque además necesitamos escribir una historia mundial que sea mundial, porque la historia universal que nos enseñaron es la historia de Europa. Muy, muy exacta. Eso sí es poner el dedo en la llaga, ¿no? Es eurocéntrico el tema. Exacto. Y justamente hoy platicábamos, y aquí vengo al tema Venezuela, porque es necesario empezar a revisar las currículas desde una mirada descolonial. Sí, desde Venezuela, por ejemplo, hay un intento importante de decir, a ver, ¿qué es lo descolonial? ¿Y eso qué significa? ¿No? O sea, ¿qué está de moda lo descolonial? ¿Qué sería lo descolonial? En realidad, el descolonial es una plataforma para hacer un trabajo que implica repensar nuestro lugar y repensar el lugar que hemos tenido históricamente. ¿Por qué? Porque el problema colonial no ha desaparecido. Y no ha desaparecido sobre todo porque hemos sido colonizados internamente. Es decir, nuestras conciencias, nuestras mentes, nuestros sentidos de mundo han sido colonizados. Parece que hasta los genes. Parece que hasta transformar la información genética. Entonces, necesitamos hacer ese trabajo de descolonización interna. Y una forma de contribuir a ese cambio de chip es que necesitamos ver nuestra historia desde otro lugar. Entonces, necesitamos hacer una revisión de las currículas. Y este no es solo un desafío en Venezuela, digamos, que hay un intento de abrazar la propuesta. Sí, sino que es un desafío de todos los países latinoamericanos, de muchos intelectuales, de muchos historiadores, historiadoras, pedagogos, etcétera, etcétera. O sea, necesitamos empezar a hacer esas transformaciones puntuales y objetivas. Por ejemplo, yo el otro día tuve una entrevista y me la realizaron, la entrevista, en el área de libros raros de la Biblioteca Nacional. Entonces, yo llego y me dicen, miren, este es el primer libro que se imprimió en el siglo tal en Venezuela. Y entonces leo el pie al calce, la anotación al calce. Y entonces dice, en América durante el descubrimiento, guión, encuentro. Y yo me escandalicé y dije, no puede ser posible, no puede ser posible que sigamos reproduciendo, incluso desde gobiernos de avanzada, progresista, estos discursos. Porque si nosotros no cambiamos estos discursos, vamos a seguir reproduciendo los modelos de estados modernos que nos van a meter en las mismas encrucijadas. Porque al no ser construidos como plenamente humanos, al no ser construidos desde el siglo XVI con la posibilidad de plenitud de la existencia humana, y al mantener el continuo de los patrones de dominación, lo que tenemos hoy es la imposibilidad de la plena ciudadanía. Si nosotros seguimos replicando los modelos modernos de estado, de gobierno y de formas de gobernarnos, aunque seamos las revoluciones más revoluciones y los gobiernos más progresistas, estamos reproduciendo una lógica que nos va a destinar a seguir siendo periferias, a seguir siendo países subdesarrollados o en vías de desarrollo, es decir, a seguir siendo infantes que aspiran a llegar a la condición de mayoría de edad, pero que pasan 500 años y no podemos acceder a ella. Seguimos como el burro tras la zanahoria. El tema de la periferia es dramático, ¿no? Porque estas oleadas que hay ahora hacia Estados Unidos por tierra, ¿cómo se interpretan en ese marco? Se interpretan justamente, ¿cómo? Van desde Centroamérica, pasan por México, aparece el energúmeno de la Casa Blanca, como le llaman yo, y quieren montar un muro... Yo crucé el muro de Berlín un par de veces durante la Guerra Fría, ¿no? No sé cómo se lo imagina a él, pero es una cosa monstruosa, que además tenga el coraje de plantearlo, ¿no? Sí, es tremendo, y es tremendo, pero volvemos otra vez a cómo explicar este tipo de fenómenos a través de estos patrones de dominación colonial que tienen un continuo, ¿no? O sea, a mí me parecía ya... a mí me parece muy fuerte. En México, yo antes de venir a Venezuela, escuchaba ya en la radio, leía en la prensa que decían esto es un fenómeno inédito, nunca en la historia de nuestro país había habido estos procesos masivos de migración que vinieran de Centroamérica, y yo de repente dije, nadie está diciendo que este tipo de migraciones se dan solo en contextos de guerra. Tenemos 5.600.000 colombianos aquí, y Colombia tiene 7 bases gringas, ¿para qué? Para ser de portaaviones, para atacar a Venezuela, y quedarse con el petróleo y todo lo demás, porque aquí son 4 a 5 días de navegación, y la del Medio Oriente son 45 días de navegación, con chola a fondo, si todo avante en términos marítimos son 40 días. Claro, y Venezuela contribuyó para hacer visible que lo que se estaba viviendo en Colombia era una guerra. O sea, Venezuela recibe a las poblaciones desplazadas. Una guerra de los privilegiados, los poderosos, que no quieren repartir nada con su propio pueblo. Pero, ¿cuándo? Educación y salud gratis, por decir algo, y medicamentos gratis. Pero, ¿cuándo Estados Unidos...? Ni en Chile. Educación gratis en Chile, anatema. Por supuesto. Ahora la pregunta es, ¿cuándo Estados Unidos va a reconocer que ha generado una guerra, que hoy tiene como consecuencia el desplazamiento masivo de familias, hombres, mujeres, niños, ancianos, niñas, enteras, que ahora van en dirección a quien está generando esta condición? Se volvió un boomerang, le va a dar en la nuca. Exacto, que le está dando en la nuca, y que lo está evidenciando. Y Aimee César, en discurso sobre el colonialismo, tiene un texto muy interesante, cuando dice, Europa está moribunda y Europa es una civilización muerta, porque dice, una civilización que es incapaz de resolver los problemas que provoca, es una civilización muerta. Pero no termina de morir la vieja Europa. No termina de morir, pero tampoco está viva. A ver, me interesa muchísimo ese enfoque. Sí, hay un tema que tiene que ver con la sobrevivencia. O sea, el proyecto de la modernidad nos ha lanzado a las lógicas de... y el capitalismo nos ha lanzado a las lógicas de sobrevivencia. Pero la sobrevivencia no es la vida. ¿No? Entonces, en un primer momento, y este es un debate súper interesante, porque tiene que ver con justamente algo que plantea Ramón Grosfogel, que ha estado en diversos programas contigo, y que estará, entiendo, pronto también, así es que habrá que esperar nuevamente su cátedra en este espacio. Esperamos que sí sea. Y Ramón Grosfogel hace la distinción entre la zona del ser y no ser. Entonces, dice, la lógica de la modernidad colonial, del sistema mundo moderno colonial, lo que ha hecho es una división entre la zona del ser, ¿no? O sea, la zona de los nortes globales, la zona donde Estados Unidos, Europa, los países del primer mundo, son esas zonas donde sí existe la noción del sujeto pleno, la ciudadanía, que son donde se desarrolla la posibilidad de la existencia y del ser. Y luego tenemos todas las zonas del no ser, que somos todas estas periferias, que somos los países excolonizados y neocolonizados, que obviamente, por nuestras propias condiciones de subdesarrollo y de subhumanidad, aparecemos en una zona en donde no podemos tener una existencia plena, es decir, en la zona de la sobrevivencia, ¿no? Entonces, yo justamente hago, a partir de este planteamiento de Ramón Grosfogel, una redefinición de la lógica del poder, ¿no? Porque desde la perspectiva, por ejemplo, de Max Weber, el poder es esta relación mando-obediencia. Yo aludo a llegar a una otra perspectiva del poder, que tiene como principio la lógica vida-muerte. Y recupero a Lías Canetti, que dice, el poderoso es el sobreviviente, es el que puede hacer el acto de ejecución del otro para mantenerse en vida, pero no se mantiene en vida, sino en sobrevivencia. ¿Qué significa esto? El problema es que el proyecto moderno cree que estar en la zona del ser es una zona de vida, pero en realidad es una zona de sobrevivencia. Y ellos tampoco están liberados. Estados Unidos cree ser el triunfador, pero en realidad la civilización moderna ha hecho que, por ejemplo, en Estados Unidos se vivan situaciones y circunstancias que no garantizan el proceso de emancipación que prometió la modernidad. Estados Unidos tiene problemas inmensos de violencia, tiene problemas inmensos de suicidio, tiene problemas inmensos asociados al uso de drogas, tiene procesos de alineación excesivos, problemas de gordura. O sea, podemos añadir todos los problemas que tiene Estados Unidos como país y lo que pasa es que hemos nosotros creído desde la zona del no ser que la aspiración es llegar al primer mundo porque eso nos va a emancipar, nos va a liberar, nos va a permitir vivir. Y la verdad es que esa apuesta no permite la vida, permite la sobrevivencia. Y hoy tenemos que hacer un acto innegable de negación de la muerte como primer paso para poder acercarnos a la posibilidad de la reproducción de la vida. Sí, uno se imagina ahora el estereotipo de la clase media trabajadora de Estados Unidos, un hombre cargado de carbohidratos, excedido de peso y que lo único que mueve es llegando a casa para tener un rato libre para mover el control remoto y clavarse en el televisor en lugar de integrar la célula familiar. Y creemos que esa es vida. Sí, esa es la apuesta. Sí, porque el televisor es más grande. Y además, mientras vemos televisión, nos metemos una cantidad de porquerías, de comida chatarra. Y entonces hoy tenemos que pensar cuál es nuestra apuesta de vida. ¿Cuál es la apuesta? ¿Vale la pena revisar nuevamente? Minutos para que usted redondee esta clase magistral. Sí, yo terminaría justo con esto. Necesitamos repensar cuál es la apuesta por la vida. Cuál es la apuesta por la humanidad. ¿Y qué clase de vida? ¿Cuáles son los valores? Exacto. Yo no sé si la vida es comprarme un celular. El mejor del mundo, ¿no? O sea, porque la necesidad que tengo es la comunicación. Pero yo, de repente, pienso que mi necesidad es tener un celular. Cuando en realidad lo que necesito es comunicarme. Necesitamos volver a los elementos que permiten la vida, que permiten la reproducción y el acto de vida. El problema es que nos hemos quedado en los elementos que posibilitan la sobrevivencia pensando que eso es vida. Entonces, hay que repensar cómo queremos vivir, qué queremos hacer con la vida. Tres minutos. Y en ese sentido, yo creo que el debate descolonial da muchos aportes. Hoy en Venezuela, pareciera ser que la situación que se vive en Venezuela es bastante desventajosa, pero yo realmente creo que es una gran oportunidad de repensar cuáles son las apuestas de vida. Hay dolores de parto, ¿no? Hay dolores de parto. Pero la vida es dolorosa. Pero no entremos en el sufrimiento, porque el sufrimiento es diferente al dolor. Y a veces entramos a procesos de sufrimiento en lugar de asimilar el dolor. Entonces, necesitamos asimilar el dolor y empezar a pensar en alternativas que permitan la reproducción de la vida a través de la reproducción de la comunidad y que empecemos a despojarnos de ese ego que nos hace creer que el horizonte de liberación, de emancipación, de desarrollo y autorrealización es el horizonte de la vida norteamericana. Y oh, desilusión, la vida norteamericana no nos libera. El proyecto gringo, diríamos, en México no es un proyecto de vida, es un proyecto de muerte. No puedo menos que subrayar eso después de haber... Bueno, la experiencia no es transferible, ¿no? Pero yo no teorizo... Porque me tocó por razones de invitaciones a cursos y eso, recorrido Estados Unidos de norte a sur, de este a oeste, siempre queda algo, ¿no? Uno no puede pretender semejante cosa. Pero lo que uno ve allá con el espíritu sano, no de resistencia, de envidia, ni de nada, es cuál es tu calidad de vida, ¿no? Y ni soñar con que tengan un CDI como aquí, donde tendrás asistencia médica de la primera calidad y los medicamentos gratis. Ni soñar. Y que tengas una educación... A veces hipotecan la casa para que un hijo pueda ir a la universidad a uno de los hijos, ¿no? Es insólito eso, ¿no? Así es, así es. Y se viven procesos de mucha deshumanización y de mucho fascismo hoy más que nunca. Yo veo que se está... sin el menor rubor, van a hacer un proceso fascista, ¿no? Y más con este energúmeno de la Casa Blanca con sus gestos, sus cosas, que se compró la presidencia porque era lo que le faltaba, acostumbrado a firmar cheque y que todo el mundo le diga yes, sir, pero resulta, como siempre digo, que ese cargo también viene con el comandante en jefe y el tipo va a querer ser un comandante en jefe y nos va a meter en algún joropo, ¿no? Claro. Y este avance del fascismo que tiene que ver mucho con el tema de la resistencia al migrante tiene que ver con el miedo al otro. Y al diferente. Y al diferente. Tienen tanto miedo que tienen que protegerse y ese no es un problema del otro, es un problema de ellos. Bueno, el problema ahora es que contra mi voluntad tengo que terminar el programa. Agradecidísimo. Y prohibido pasar por Venezuela y no venir a dossier. Por supuesto. Porque será anatema. Bueno, yo no puedo hacerle a Karina Ochoa, representante dignísima de la hermana México, una despedida como se lo merece porque el coordinador ya está como haciendo las señas en los tiempos de la navegación clásica, ¿no? Porque eso nunca se cambia el código de señales. Y esas señales dicen que este programa se terminó. Muchísimas gracias. Ha sido un honor tenerla aquí. Y cuando pase por acá, prohibido no venir a dossier. Tengo ese compromiso. Me subiré a esta nave. Bienvenida a bordo. Disponga usted de las cámaras, señor director. Gracias.